Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon, combatir con brío Pokémon Me tira el brillo mágico El hijo de... Ni yo hubiera escudado eso Nadie usa todo el brillo mágico Concentoros morros Partida perdida Lugia Hola buenas, soy gilipollas Sí, debido a las mejoras de sonido Este episodio y el siguiente no tienen audio Yo no tengo audio Los coachs sí La gente sí, la música sí Yo no tengo audio Disfruten Pero ves, te he dicho que te ibas a comer un diagra Guerra Y beltal Esto se puede ganar Carga Carga este aerochorro Y vamos a tirar ataque este aerio Mejor, mientras más le pases La escuda Tírale una cola dragón más Y le tiras el ataque Sigue cargando Sigue cargando Sigue cargando, sigue cargando Ves, le pasaste otra escuda Le puedes dejar pasar Y yo creo, aguanta Sí, pero mejor para presionarle los escudos Igual vamos a aguantar Tira el ataque aéreo Tiras ataque aéreo Otra cola Y ataque aéreo Yo creo que no va a escudar ya Creo Ojalá Intenta va a formirlo Y aerochorro lo que venga Ahora me meto Y veamos que hay atrás Deja que Construye y deja que te tire Cambia Métale el enfado Sí Pero ¿sabes lo que haría yo? Le dejaría Que me quite vida Antes de retirar el enfado Pero Pierga no va a llegar Necesita dos comitas Draco Para sacarnos No va a llegar Y no va a bajar a cinco Dragoalientes No es mucha energía Lo que se le va a dar Pero él va a esperar A que tires tú primero Así que puedes tirar Avalanche Y luego Super Pau Lo que va a esperar Es su win Que tires tú Y luego tires Sí Es lo que siempre le igual Ni arro Y ahora que está muerto Siempre piensan que vas a tirar Super Power y tienen No, cabete ya Y aún así No te mata con el cometa una vez Y feo No Una vez no Con esa vida no Fue inteligente no es jugar a Libertac porque sabía que le íbamos a ganar igual Pero luego le dieron el mismo Porque era todo el escudo de la lucha Yo no hubiera escudo de la lucha Pero Bien, acá estás bien Puede ser doble a cero Puede ser Santo y Lucia ya sabes Pero puedes darle una cola dragón más Porque cuando tú te tiras cuatro colas dragones Él llega a su primer body ¿No? Yo intentaría salir con energía a la vista No necesitamos mucho para el Mientras tengamos escudos Lo podemos farmear a la gelatina No necesitamos tanto la energía En cambio acá Podemos salir con bastante energía Por el santo Yo ahora lo tiraré Y no lo cargaré Sí, es lo que le voy a decir Para que nos haga más daño Y giratina no nos Hasta el bien Vale Listo, listo, listo Ahí ya vale Porque tienes detención Yo creo que igual lo va a tirar Porque está con la defensa bajada Bien Nos vamos a quedar como uno Así lo obligas Sigue cargando Sigue cargando Para que giratina se asuste Pensando que vas a ir a la chorra No tires inmediatamente Y así lo obligas a Mira Anda a la chorra Anda a la chorra Anda a la chorra Y no te puedes farmear Lo bueno Sí, cambia a Garchun No importa Sacríficalo Sacríficalo Si llegas al Super Power Se lo tiran Sí, pero te va a cambiar la chorra Sí, sí, sí Sí, por eso no pude No, no sabe jugarlo Si ahí cambiaba a giratina Nos sacaba mucha energía Y nos complicaba Pero felizmente No ha costado el error Bien, ya está ganado Llega Intenta llegar Sí Lo ha hecho bien Buen catch Lo bueno es que al menos Lo bueno es que al menos Lo bueno es que al menos Sí, lo bueno es que como ya nos estamos debuffeando dos veces El giratina no va a tener mucha energía Dos Tres Ahora te voy a hacer una jugada maestra Cuando mates a giratina Inmediatamente cambias la lucha porque te va a tirar el alto Solo farmea acá Escuda y farmeo El bruto Un taladrador Andts le va a sacar Vamos ¡Vamos! 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 Lo cambiaría Al沒事 Le cambiaría Porque se que va a tirar el alto No sé. A ver, cambia, cambia, cambia. Un taladrador es casi prácticamente eso acá. ¿Lo ves? Siempre se la come la jugada. Lo único malo es que de todas formas se puede cargar acá, se puede quedar con energía. ¿Ves? No, fue tanto, debió cargar más, no sé qué está pensando. Tira el ataque aéreo. No, 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 necesitamos ataque aéreo para que esté en rango de enfado. Tira Santum. Ahora ya se complicó, tenías que tirar el ataque aéreo. Es que Galchon ahí aguanta una taladradora justa. Tira el otro Santum, muy bien la tengo. Aguanta. Sí, 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 sí lo aguanta. Pero con nada de vida. Por eso le dije que necesitamos el ataque aéreo. Pero bueno. Por eso siempre te digo, por eso siempre te digo al Dailo de la Tierra viva. Porque mira, otro que se hubiera ido a costar de primera. Sí. Sí. Tira la palestra. Tira la palestra, tu tienes el espacio. Tira la palestra. Tira la palestra. Tira la palestra. De todas maneras, las cuatro colas que le metió Lugia fueron determinantes para ganar. Sí, pero hubiera sido más fácil el ataque aéreo y el enfado, y estaba fuera. Este tío tiene Twitch Prime a Boa. Meis 131 se ha suscrito. Carga 6. Deja pasar un nivel, te va a tirar un. Lo bueno es que Melmetal va a tener bastante juego atrás. Tira, ok. Te dije que cargue 6, no sirve. Pero eso no está amenazado. Sí, pero ahora se puede permitir. Este tío tiene Twitch Prime a Boa. Tendríamos primero asegurar un juego. Tira una cola y esa. Y mucho se ha suscrito. Ya es, no lo mata yo creo. Si, de bufia ya lo mata. Buf! Buf! Cambia el Lugia. Cálgate lo chorro Eso puede ser ventisca No, puede ser, pero no cubra No lo saca Tira lo chorro, no creo que se cubra Yo creo que se va a cubrir Porque cubrir es un quiogre Si no has visto los tres pokémon, no creo, no sé Y escadril no puede farmear Va a mostrar su tercer pokémon Que seguramente va a ser un loot y un diagra Tienes que tener cuidado Que no te haga el cambiato cuando le tires El escadril puede llegar a un ataque Así que tampoco te confíes Si cambia escadril Tú tienes que cambiar a Garchar Sí, no gastes escudos acá O moviliza el Dying con un impastreno Tira avalanche Puede llegar Si cambia tienes que cambiar tú también Necesitamos dejarlo a rango de un super power Ya está No, no escudo es esto Si tira cometa Draco, cambia Eso está que más es lo que lo hago Va a cambiar Cambia Cambia Mira, qué tonto Y ahora sí, ya no importa Y este rango de segunda fuerza bruta Tira fuerza bruta Pero debiste cargar dos primeros antes de tirar Pero aún así llega Sí, va a llegar Pero siempre hay que jugar lo mejor posible No, no, no Es bueno esto, ya sabes Es bueno esto, ya sabes Ahora con Shade llega a rayo hielo Sí, pero lo bueno es que como Es tanto tirar rayo hielo en este match Porque igual Ahora es que farmé el entero Ya no hay que tirar nada Sí, sí, ya no tires nada Cubre Porque te va a tirar otro rayo hielo Y ahora sí lo puedes farmear Con onda mental Necesitas tirar Necesita que esté buceado dos veces para farmearlo Acá no Si entra gelatina o dialga Le tiras Enfada o tira Pero también está bien Porque a lo mejor cubre No está mal, no está mal Va dos Uno más Da otra cola Y tira Tira, tira Esto no sobrevive Hacia si está Tiene mucho ataque Lo bueno es que sobrevive No creo que lo escude Sí Yo creo que no Porque vas a pensar que no ha llegado Que ha tirado desesperado Sí Ah, bueno Bueno, no importa Sal con Lugia Y está a rango de un Fuerza Bruta Casi También Está ganando Este sin esperar Carga las dos Fuerzas Brutas Y tíralo Lo que tienes que tener cuidado ¿Es verdad que no te farme de locos al metal y te tire trueno y sur? Un trueno no lo saca Y recién tiene No tiene mucha energía todavía Mejor, mejor que le tira Puede ser, a ver Ojalá sea cometa de Draco Bueno, igual Está bien Solo le va a dar Después de dos de bufeadas Supongo que máximo tres cascadas Ojalá sean dos Pero ya está a rango prácticamente Más las colas Solo tenemos que llegar a ataque aéreo Eso son tres Tres Da igual Da igual Aunque tenga Draco Ventisca Aunque tenga Ventisca No lo saca Da igual Da igual Está ganando Qué va, tío Ventisca no te quita Ni No te quita Vamos Ni el 80% Te hará 60% Necesitamos concentrarnos Nomás La Ventisca le quita A Lugia El 64% De la vida Sí, yo sabía que era por el 60% Más o menos Es poquísimo Y el trueno Se quita El 45% Cuarenta y seis Cuarenta y seis con Cuatro vamos Tercero, cuatro cero Cuatro vamos Entonces está Ya hecho El cinco cero Solo hay que concentrarnos Mira bien los cambios Dónde están Cambiar rápido Si haces un cinco cero No puedes meter Noventa Si le han quitado Un cincuenta Por un cuatro uno Eso es lo que quitan Cuando estás en Tres mil trescientos Uf, estás mal Cambia Cambia Lugia Seguramente va a salir Diario Anda directamente A los chorros Yo cubre El filía Porque te va a tirar A los chorros Sí, cubre Si no cambia Si no cambia Lugia Es porque No tiene nada Muy que ver Lugia nunca va a ir Tira Ataquerio Sí No tiene nada Claro Yo creo que atrás Tiene a Groudon Sí Sí, sí, sí No digas más Así que está necesitamos Tiler o chorro Sí, sí A Groudon Atrás No 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 escude Sí Ojalá no escude Esto Si no escuda esto Yo creo que Ya hemos ganado Si no cubre Se va lo mismo Sí Ojalá no escude Un básico 12 piedras De vivo Uff Eso no está lo bien Cambia Garcin Sí Sí No tenemos que parmiar Esto no lo mata Ni siquiera Sí Pero yo creo que estoy No puedo mentir Sí Ve este derecho Por lanzado No importa Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Y ahora Por meterme el metal Sí Mete el metal Y tira la avalancha Y sigue cargando energía Lo bueno es que Si es Groudon De macho Podemos llegar A un ataque Sí, pero Acuérdate que Tiene un sur El tío Sí, sí, sí Un sur O más O un Pero cualquier ataque De Groudon Es el más Que Carga dos ataques Acá Y le Farmealo Farmealo Lo que necesitamos Es energía Sí, sí Hay que farmear Lo que pasa es que Si entra el Kyogre Va a ganar la prioridad Y se va a quitar Y después Porque Ya Pasaba ahí Al rango Ya eres justo Entonces Farmeas Y cambias A Lufio Es griego Tira Todo Todo Tiene fuerza bruta Pero tienes que tener cuidado Con el cambiazo Espérate 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 Escuda Y farm Escuda Y gana Si te tira Una gana Solo Bien Tira Doble fuerza bruta No esperes Ya tienes 300 de energía Está muerto Te dije que era 5-0 Pero yo no entiendo Pero yo no entiendo Porque él saca Kyogre Si A Diablo No entendí Por qué le tirarías Un aero Chorro A Lugia Y luego traes A Kyogre Teniendo a Diablo Que le resistes Al menos Cargado O sea Lo ha jugado Muy raro Felizmente Funcionó bien Si se deja Al final Kyogre Pierdes Y eso Que ni siquiera Se usó El ataque aéreo Porque Ni arra Overtapión Ni arra Diordel Overtapión O pasa Ojo Está él Venga Ojalá Nos den varios puntos Para acercarnos De nuevo Te vas a poner En 2870 Casi Puede Que llegue Hasta 2870 Ese Freelich De 100 ¿No? Da igual Porque le tiene 100 ya Se le pasé Yo Y le salió 100 consolas Hacho Va al directo De puto Cudo Tronco Se para Cada Rato No sé por qué De nada De nada No sé por qué De nada No sé por qué Este tío tiene tweets para Emma Boa Fer18Z se ha suscrito ¡Suscríbete al canal!